Yo me sentía mal desde que estaba amenazado, ¿no? Y no sé si lo hacía por tranquilizarme a mí, ¿no? Siempre me decía, tú no pienses en eso. Quitos trailers, visita mi canal. Ellos están recopilando de forma constante información. Información. Información de personas y de bienes. ¿A qué hora sale de casa? ¿Con quién va? ¿Qué vehículo coge? ¿Qué vehículo tiene? Yo le dije, pero ¿y tú qué? ¿No tendrás que llevar escoltas a partir de ahora? Pues tendrías que llevar desde ya. Y me dijo, no sé, ya me avisarán. Eso siempre decía, me va a tocar a mí, tanto como estamos. No pensando que a él le iba a tocar. Y le tocó FKT. ¿Cuál es su itinerario? ¿Dónde trabaja? ¿Las franjas horarias? ¿Si tiene ocio? ¿Qué bares frecuenta? ¿Te tienes esperanza? ¿Cuando más ilusionado estaba en la vida, en una noche, en dos horas, se desvala todo? Yo como madre le decía, mira, que yo no quiero tener un hijo héroe, que los héroes están muertos. Toda la información necesaria para tratar de localizar donde es sistemáticamente rutinario. Le quitaron su vida, sacaron, se mataron, le quitaron todo lo que tenían. ¡Suscríbete al canal!